Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira. Gracias, señor Presidente. Una cuestión de privilegio porque en el día de hoy, que recordamos un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, las autoridades volvieron a usar la supervalia e impidieron que las organizaciones sociales y de derechos humanos que querían homenajear y recordar a Costec y Santillán. Esos dos ejemplos de lucha y de solidaridad en este país cuando no había ninguna representación que se pueda poner al frente del país masacrado por el gatillo fácil, hoy impiden nuevamente con esas prácticas represivas que se pueda realizar ese acto de memoria. Cuando Darío se paró en medio de una de las represiones más salvajes de nuestra historia argentina, y lo levantó y se puso al lado de Maxi enfrentando las balas asesinas de la bonaerense, en realidad ahí empezó a cambiar el curso de este país que estalló con la crisis del 2001. Ahí empezamos de nuevo a poder recuperar esta democracia que hoy tenemos. Por eso es inadmisible que desde el Ministerio de Bullrich que promueve nuevamente el gatillo fácil como respuesta estatal a las necesidades sociales y a las demandas de los que menos tienen ni nos pueden comer en este país, venimos a decirle que seguimos homenajeándolos, que siguen estando presentes acá entre nosotros, Maxi y Darío, también el oso cisnero, asesinado hace 15 años acá en la capital por otro caso de gatillo fácil. Y cuando un gatillo fácil que había contubernio con el crimen organizado y quería desalojar a las organizaciones sociales que son las que trabajan en el territorio y le ponen un límite a los narcos y a la criminalidad. Cuando la poblada se dirigió contra esa comisaría de la cual habían partido los que asesinaron a los osos cisneros, hoy tenemos que tener a capa de ser que otro dirigente social de la talla de Luis Elías sigue preso por eso. Pero los responsables de haber hecho estallar el país en diciembre del 2001, los responsables del estado de sitio, los responsables de la decena de muerte, no tuvieron ninguna condena. Por eso repudiamos ese accionar de la Ministra Bullrich y todas las autoridades. Y le decimos que vamos a seguir militando y participando en las calles con el ejemplo de Maxi, de Darío, de Delía, de Milagro, presa por mujer y vamos a seguir diciendo que los responsables de robarse el país son los que tienen que estar presos y no los militantes sociales. Por Maxi y Darío, fuera Bullrich. Gracias, señora.